la distonía es un trastorno del movimiento muscular y se caracteriza por contracciones y espasmos involuntarios este tipo de espasmos y contracciones se puede presentar en distintas partes del organismo hoy día en doctor en casa vamos a hablar de la distonía y vamos a hablar también de la fundación distonía una fundación que está trabajando activamente por ayudar a los pacientes que la padecen preste mucha atención estamos en doctor en casa hoy día muy interesado en esta entrevista por supuesto porque vamos a hablar de distonía está con nosotros el doctor benjur palma doctor bienvenido en neurólogo especialista en trastornos del movimiento por lo demás bienvenido al programa y está con nosotros también sofía guerra voluntaria en el centro especializado trastornos del movimiento sofía también bienvenida doctor en casa para partir para que las personas que conocen y siguen el programa conozcan más de la distonía doctor palma si nos puedes contar de qué se trata esta enfermedad para que las personas ya entren en materia no la distonía más que hablar una enfermedad en específico refleja más bien un síntoma que presentan los pacientes que se refiere a posturas ya sea posturas anormales del cuerpo o movimientos repetitivos y están producidas por una orden del cerebro que está de alguna forma alterada ahora dentro de las distonías hay muchos tipos existen distonías que afectan solo la cara está el blefaropasmo por ejemplo cuando hay un cierre de los ojos involuntarios están distonías de mandibulares de lengua o incluso puede reflejar una una postura normal de todo el cuerpo muchas veces las enfermedades que se asocian a distonía pueden estar combinadas con otros síntomas y en realidad pueden llegar a ser enfermedades complejas genética o también hay otras enfermedades que nunca sabemos la causa y que simplemente sabemos que se desarrollan en cierta edad y tienen un carácter benigno porque no desarrollan síntomas que genera una degeneración a nivel cerebral pero en la presentación de esta distonía es demasiado amplia llevar un gran número de pacientes y distintos síntomas correcto quiero pasar un poquito ahora a lo que están haciendo en el centro especializado de trastorno de movimiento que sofía nos cuente a propósito de esto entonces cuál es el trabajo que hacen en el CETRAM la verdad es que yo soy voluntaria de la fundación distonía hace mucho hace mucho rato y estamos encargadas con mi compañera en apoyar a los pacientes principalmente porque llegan sin saber que tienen saber cómo conseguir financiamiento porque el costo de la toxina es muy alto entonces nosotros trabajamos con los pacientes y además apoyamos a los doctores en la distribución de la toxina porque es en CETRAM es el centro que es que se inyecta la toxina se administra por unidades en la única parte en Chile porque en otras partes no es así y para tener un mejor rendimiento de la toxina y no perder esto correcto ahí apoyamos a los pacientes le damos orientación donde pueden conseguir cuando ellos no tienen dinero la fundación igual ha reluchado de que a más de 20 años y hemos conseguido que en los hospitales públicos se inyecten gratis a los pacientes de FONASA y solo la distonia es el mismo modio de la carita o es cervical entonces igual ya llegan mis pacientes y los derivamos a los hospitales para apoyarlos en eso, en que no sea tan caro, porque esto es de por vida la toxina dura muy poquito dura 3 a 4 meses que igual es es un tiempo pero es para todo ahora Sofía, gran trabajo tú mencionabas, 20 años en la fundación 20 años de trabajo yo estuve con mi mamá y en la fundación mira, harto tiempo harto tiempo, sí y están en este trabajo me imagino de educar, hemos hablado con hartas fundaciones en el programa y hay un rol muy importante de todas las corporaciones agrupaciones, fundaciones en la educación, cuando hacen el diagnóstico, nosotros hacemos los doctores en el diagnóstico, de acercar al paciente a la realidad de lo que significa esta enfermedad de los tratamientos disponibles de cómo acercarnos al tratamiento que tú dices, no sé, todo el tema de la toxina que es tremendo y que son partners del equipo médico en general, a propósito la Sofía hablaba de la toxina y nos dejó rebotando en la cancha y la pregunta para el doctor Palma porque él definió muy bien este problema que se presenta de distintas formas pero nos dejaron en la cancha doctor Palma la toxina para que usted la pueda explicar y explicar de qué se trata sí, para que se entienda un poco como hay distintos tipos de distonía hay distintos tipos de tratamiento claro en caso, por ejemplo los que no van en este caso que son las más generalizadas uno le da un tratamiento que permite que haya menos posturas en todo el cuerpo ahora si pensamos en los pacientes que tienen focales por ejemplo específicamente en cuello específicamente en cara no le podemos dar un medicamento que tenga efecto en todo el cuerpo y haya debilidad por lo tanto en todo el cuerpo claro entonces la idea es dar un tratamiento focalizado y que hacer además ha visto que tiene una muy buena eficacia muy buena respuesta y que con una buena administración por lo menos están tres meses relativamente sin síntomas o con muy pocos síntomas ahora como como dicen uno de los problemas es la duración así que hay que estar constantemente poniendo la toxina y ahí se la dificulta y lo que la fundación nos ha ayudado mucho en general para lograr acceder a una toxina más barata que se puedan ocupar unidades esas cosas que nos ayudan mucho Sofía y esto esto no está dentro de la ley Ricardo Soto no está dentro del GES no hay cobertura para esto que es vital porque es tan importante sí tuvimos años de lucha y si bien no entró en el auge entró en la ley Ricardo Soto este Soto ah ya sí por eso ahí orientamos al tiro a los pacientes lo primero que le preguntamos para encaminarlos para ese lado qué tipo de distonía tiene porque no todas las distonías están en la ley entonces primero era solo enfocarlo en mi espasmo facial que es un ojito o blefarospasmo que son los dos ojitos y ahora ya en un par de años ingresó la distonía cervical correcto para la medicar tesoro y también ahí aumentando los cupos en los hospitales porque hay muchos pacientes que están en lista de espera eso es importante también estar agilizando y viendo ahí hablando con el ministerio que siempre la fundación está ahí en contacto con ellos correcto doctor Palma cómo sospechar cómo cuando consultar bajo qué síntomas señales de alerta que tú le puedas dar a las personas que están viendo el programa para un diagnóstico oportuno temprano generalmente es difícil para el paciente diferenciar entre una patología y otra lo que más llegan los pacientes con un movimiento normal una postura normal un temblor qué camino más lento qué no puede hablar bien y también muchas veces llegan los pacientes derivados de otras partes porque en realidad la dificultad de de definir cuál es el síntoma es para nosotros ya difícil entonces para los pacientes finalmente lo que les sirve es cualquier movimiento normal que tengan en el cuerpo y este persiste en el tiempo mejor consultar correcto correcto y respecto a la ayuda que están generando directamente Sofía nos puedes dejar datos de la fundación de fundación de histonía para que las personas puedan llegar a ustedes puedan consultar tenemos la oficina que es en Iderrazabal y en el mismo centro aquí estamos físicamente no te preocupes porque quedate tranquila ¿sabes por qué? porque en este minuto vamos a poner todos los datos acá abajo y van a aparecer mágicamente todos los datos de la fundación así que la magia la magia de la televisión Sofía la magia de la televisión aparecen aquí todos los datos de la fundación de histonía así que tú quédate muy tranquilita porque la idea obviamente a través de este programa es poder darle difusión a este tipo de problemas y que la gente llegue a tiempo y se pueda orientar con ustedes que llevan 20 años trabajando en esta área y un trabajo que es muy arduo además como no tenemos muchos voluntarios necesitamos igual voluntarias bueno haga el llamado acá haga el llamado entonces necesitamos voluntarias de Arica Punta Arenas del norte del centro del sur de todo Chile ¿no? a nuestra compañera que va a estar más ratito que es Caterin que está en la ciudad de Valdivia tenemos aquí a Luisita que está en en el CETRAM y en la comuna de Quilicura y yo pues que estoy en CETRAM y ahora estoy empezando la tarea de estar en la oficina de Irarrasa para la oficina de Histonía por mientras están los teléfonos de la fundación pasados a mi celular derivado buenísimo usted dijo ya perdón doctor con harto deseo de apoyar y de orientar feliz feliz cuente con nosotros para todo lo que necesiten en difusión somos un programa que está destinado justamente a esto así que encantados de poder ayudarlo en esta difusión y usted ya nos echó al agua porque ella dijo que estaba Caterin por ahí así que vamos vamos a hacer pasar luego a Caterin y a Luisa que está en el backstage ahí que van a aparecer con nosotros son dos mujeres que van a dar testimonio hoy día justamente de la distonía quiero agradecer al doctor Benjur Palma doctor Palma muchísimas gracias por estar con nosotros gracias por el trabajo que hace gracias por hacer el tiempo para ayudarnos a educar a Chile y gracias muchísimas gracias Sofía Guerrero por el tremendo trabajo que hace desde la fundación junto a otros voluntarios que están trabajando permanentemente esperamos que se sume más gente a esta gran campaña hacemos un llamado fíjate directamente a todos los estudiantes del área de la salud la vocación es muy grande en todos los estudiantes y hay una buena manera de ayudar justamente a pacientes es ser parte de una fundación entonces hay internos de medicina internos de kinesiología que estarían súper bienvenidos porque no solamente ayudarían en todos los trabajos educativos sino que además en apoyar a los pacientes entonces hay una oportunidad muy grande para usted que es estudiante del área de salud listo pasamos el aviso muchísimas gracias querida Sofía gracias doctor por estar hoy día con nosotros y vamos a invitar a continuación entonces a Katherine Bastías y a Luisa Poch que está por ahí Poch que está por ahí ok muchas gracias por invitarnos en primer lugar y nada pues es una experiencia como bien bonita la verdad es que yo como paciente vengo hace mucho rato yo tengo una tengo una distonía oromandibular es decir que tengo este lugar digamos el sector de mi boca afectado pero bueno gracias a Dios ya con el tratamiento y todo ha ido mejorando y creo que la mayor mejoría se ha provocado por ponerme al servicio de las personas si la verdad es que bueno yo llegué como paciente ahí mismo como mencionaban ahí el doctor y Sofía ahí en Satam y bueno yo comencé a recibir mi tratamiento y todo pero a la medida que iba también las chiquillas me fueron cautivando para ser voluntaria sobre todo Luisa ahí estaba siempre ahí en el acecho y por el corazón ya tienen lleno de amor de cariño y me cautivaron y la verdad es que bueno como todo paciente con distonía es un poco como un tipo de flagelo se siente como angustioso como comprender que uno va a tener una enfermedad que no va a parar nunca y que significa un poco lo externo lo que las personas ven entonces el salir un poco de ese tema cuesta mucho pero sin embargo el compartir con personas con la similitud digamos con el mismo problema fue maravilloso por un lado y bueno como profesional me desafiaron a ponerme ahí a trabajar y dije yo bueno ¿por qué no? y nos pusimos a trabajar ahí con la con la directora de la fundación con Luisa con todo el equipo y estamos haciendo hoy día un trabajo bien importante yo soy trabajadora social de profesión y me gusta trabajar mucho con grupos dentro de la de las bueno nuestra misión principal es el de promover los derechos de los pacientes ¿no? y bueno y también sensibilizar a la ciudadanía ¿no? respecto de lo que es la distonía y poder ayudarles a mejorar la calidad de vida a las personas ¿ya? bueno como lo hacemos a través de los bueno como mencionó ahí Sofi ¿no? 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 20 años atrás y yo llegué después pero ya habían golpeado puertas y fueron las primeras que se dejaron la huella y yo fui detrás y bueno fueron armando grupos en el camino y en el tenemos grupos en diferentes regiones del país ¿ya? y bueno una de las cosas que me tocó a mí hacer y me tocaba hacer es coordinar un poquito esto como la comunicación entre todos todos los grupos y poder también levantarnos a los grupos y eso es lo que hemos estado haciendo hoy día yo me vine hace seis meses acá a Valdivia por un proyecto de día nuevo y bueno aquí ya estoy armando un grupo nuevo de distonía también ah que bien Katherine y como el antes y el después digamos cuando te dan el diagnóstico que claramente cuando hay un diagnóstico uno queda medio paralizado ¿no es cierto? así pucha tú misma contabas y esto lo va a tener toda la vida y el ahora ¿cómo ha sido ese mundo? ¿cómo te sientes hoy día? o sea absolutamente un cambio tremendo primero que todo el aceptar la enfermedad o bueno como lo decía el doctor es una condición aceptarlo segundo bueno a través de los tratamientos y todo aún aprende también a conocer su cuerpo parte de eso ha sido buenísimo yo tuve que hacerme un tratamiento no solamente de recibir la toxina sino además también hacer un seguimiento de terapias que me ayudaron a comenzar una nueva vida digamos aprender a comer aprender a hablar más lento a veces me cuesta porque yo soy muy buena para hablar pero pero mayormente el trabajar con las personas el difundir todo esto a mí me ayudaba muchísimo mayormente ha sido eso yo creo que además en el difundir en el enseñar también hay un tema de aceptar porque a medida que tú que tú hablas del problema dices estás aceptando y en esa aceptación también hay parte del tratamiento digamos me acepto como soy entiendo los problemas que tengo sé que mi cuerpo puede hasta acá vas conociendo tus limitaciones que de repente no nos pasa que le damos al 100 al 100 al 100 y llegamos a una tasa sobre exigimiento tal que empiezan a aparecer las enfermedades yo no sé Luisa cómo es tu caso si es similar un poquito a lo que nos describe Katherine si hola buenas tardes doctor muchas gracias por la invitación también quiero agradecerle la invitación que hizo para que se se acerque más gente a hacer voluntariado con nosotros que es muy importante bueno el caso mío yo tengo una distanía hemifacial ya yo soy voluntaria hace 18 años en esta fundación mira si cuando estaba partida yo dos años de partida la fundación estaba ahí ahí si si de todas maneras llevo 18 años en esta fundación yo llegué muy desorientada porque primero me habían diagnosticado un tumor cerebral ya que bueno posteriormente con resonancia se dijo que era una distanía hemifacial te cuento que yo soy paciente del hospital San José ya yo ahí tengo gracias a Dios mi toxina gratis que es un logro maravilloso que lo hemos hecho todas nosotras toda la fundación y toda la voluntaria en este plan de salud gratuito yo soy una de las beneficiadas que se pone la toxina gratuitamente en el hospital San José que bueno así que eso eso es maravilloso ya importante importante perdona perdona Lucía importante importante señalar eso no es cierto cuando siempre se habla de la salud pública y todo de dar estos ejemplos no es cierto tan importante para la salud de las personas donde tú puedes acceder a la toxina sin ningún costo y claramente mejorar tu calidad de vida mi doctor de todas maneras fue un trabajo bastante largo y donde trabajamos muchas personas ya hemos luchado porque todos los años también nos sigan aumentando los cupos de la gratuidad para todos los centros que están a nivel de todo Chile entonces como le quería contar yo soy una de las personas beneficiadas de esto y esto me ha ayudado a devolverle un poco la mano a la fundación ya haciendo el voluntariado que le contaba que estoy hace 18 años acá también me llevó este voluntariado a preguntarme a no seguir diciendo por qué a mí no sino que para qué a mí y soy directora también de un grupo acá en Quilicura ya hace 12 años también tenemos gente con distonía y Parkinson que también la estamos apoyando para que ellos reciban su toxina gratuita algunos ya lo hemos logrado doctor que estamos muy contentos con eso y también estoy trabajando en el CETRAM en la comuna de los espejos directamente con el doctor Palma y con otros doctores ya haciendo tratando con los pacientes digamos en forma presencial ¿por qué? porque como yo también tengo esta enfermedad tanto para ellos como para mí se nos ha hecho como más fácil poder ayudarnos mutuamente porque el hecho de ellos ser pacientes a ellos como que les genera la facilidad de poder llegar sentirse acogido sentirse ¿me entiendes tú? que eso es súper importante por eso el voluntariado para mí es tan importante tan importante fíjate que importante el voluntariado voy a insistir de nuevo en lo que ya Sofía nos contaba en el primer bloque del programa respecto a la necesidad de más voluntarios y voluntarias personas que no solamente sean personas que tienen esta condición este problema sino que también desde el área de la salud tantas personas que podrían también ayudar directamente en la educación pero también mejor ayudando en la parte orgánica yo quiero agradecer mucho Katherine Luisa la presencia de ustedes en el programa los tiempos en televisión son súper cortos me encantaría seguir conversando con usted el programa está disponible para ti Katherine Luisa Sofía obviamente para todos quienes son parte de la fundación Distonía a ser parte doctora en casa a informar lo que tengan todas las cosas que estén pasando informenla a través de nosotros nosotros encantadísimos de recibirla muchas gracias muchas gracias muchas gracias así que les dejo un abrazo grande por supuesto felicitaciones por el trabajo que están haciendo mucha fuerza para seguir adelante que no sean 20 años sean 30, 40 muchos años más de una tremenda fundación muchas gracias doctor esperamos que todas las personas que nos puedan necesitar se comuniquen con nosotros nuestra parte también sí, sí importante así será sí, bueno chao, chao muchas gracias 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 a las fundaciones y comunidades de pacientes es posible lograr mejoras en los tratamientos y en la difusión sobre los mismos para dar una mejor calidad de vida a quienes padecen enfermedades que son muy complejas en Doctor en Casa queremos dar voz a todas las fundaciones agrupaciones y corporaciones que buscan ser claramente escuchados para mejorar sus condiciones de salud nuestra misión como programa es lograr llegar a todos los rincones del país para educar y aportar a quienes luchan por una mejor calidad de vida si usted desea que su comunidad participe en nuestro programa escríbanos a través de nuestras redes sociales de Doctor en Casa para poder hacerlos parte y presente en un espacio del programa hacemos una pausa y volvemos junto a ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!